Yo vengo de una aldea muy lejos de acá, como a 10 horas, dependiendo. Entonces, es representar esa historia y decir realmente, estés en la ciudad, estés donde sea, que lo que quieras hacer es posible. Marcos Andrés Antil es el fundador de la empresa Schumac, dedicada al marketing digital y ventas electrónicas. Este negocio ha florecido gracias al talento que le ha impuesto este emprendedor guatemalteco. Yo me tocó vivir esa historia de salir de acá, de ir a ser migrante, llegar a Estados Unidos ilegalmente, tuve que estudiar. Gracias a Dios todo se formalizó, entonces pude regresar a Guatemala. Pero además de eso, pues tomé la ventaja de estudiar. Y creo que eso es la decisión más grande que he hecho y una de las más correctas. Entonces comencé mi propia empresa, que es Schumac, que tiene el nombre de mi vocablo en canjobal, que significa flor o florecer. Que era la idea, crecer, crear una empresa que para mí era mi oportunidad, pero para otros también, entonces plantar semillas para verlos crecer y eventualmente florecer. Entonces en estos momentos Schumac está creciendo. ¿Qué es lo que se llama Schumac? Schumac, lo que trabajamos allí es sistemas de marketing. Hacemos el campo que se llama marketing digital. Todo lo que tiene que ver con marketing online. También hacemos e-commerce, ventas electrónicas. Esas son nuestras especialidades. Y ese trabajo es el que nos ha llevado a más de 25 países del mundo. ¿Qué es lo que se llama Schumac? Muchas veces aquí hay tanto talento. Aquí en la universidad donde estamos ahorita hay muchísima gente, muchísimos estudiantes con ese hambre de poder hacer algo, de poder salir adelante, de utilizar tecnologías de punta. Entonces nosotros lo que justamente hacemos es traer esa oportunidad para que ellos lo puedan hacer. Y hay muchísimos. Entonces terminamos siendo una ventana para el mundo de afuera que muchos lo ven de así. O sea que si venimos, como yo vine de una familia quizás menos privilegiada financieramente, eso no es algo que te detenga. Te va a costar trabajar más. O sea, te va a tocar trabajar más. Pero mientras que trabajas más, tienes más experiencia. Entonces no importa de dónde sea, de dónde vengas, de qué país, de qué nivel social vengas, sí a algunos nos toca más, pero todos tenemos la capacidad. Sé que todos somos inteligentes, es simplemente ejercitarlo y tomar ventaja de las oportunidades, porque en todos lugares hay oportunidades.